Haremos todo para poder defender la institucionalidad. El empresario Gustavo López llegó a las instalaciones del Cohena, donde presentó la planilla con la que se postula como candidato a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional. El empresario aseguró que junto a su equipo pretenden realizar un trabajo más transparente dentro del partido tricolor. El partido siempre ha sido alguien que defiende la libertad individual, la libertad religiosa, la libertad empresarial y eso es algo que nosotros vamos a defender arduamente. De igual forma tenemos esa combinación de juventud y experiencia. Esa es la fórmula adecuada para decirle a todos nuestros votantes y también a todo el pueblo de El Salvador que Arena no los va a dejar solos. López llegó acompañado de la diputada Marcela Villatoro, también de Michelle Hinares, concejal de la Comuna Capitalina, entre otros. Por ahora los integrantes de la Comisión Electoral Nacional evaluarán si Gustavo López cumple con los requisitos para participar en las elecciones internas que están programadas para el próximo 25 de agosto.